Buenas tardes, a nombre de la Fundación Monumento Viviente de Nueva York, le damos la gracia a Agape Transportation por el apoyo dado al primer matching fund en beneficio de los necesitados de nuestra comunidad en Isaias Medios y otras comunidades. Agradecemos infinito a un hijo de Isaias, Mario Sena, que se ha preocupado por su prójimo y ha tomado en cuenta compartir lo que Dios le ha dado a través de su esfuerzo de trabajo. La Fundación tiene varios proyectos que incluyen niños, escuela hasta segundo de bachillerato, un hospital de ojo, un nacido de ancianos. Los hombres y mujeres de la Fundación aquí en Nueva York y todos los que nos apoyan, trabajamos pensando en ellos. No descansamos en trabajar en el trabajo que hacemos. En este primer matching fund que la Fundación Monumento Viviente de Nueva York ha realizado, estamos muy contentos porque hemos llegado a la meta. Inclusive la hemos superado. Hemos hecho más de 50 mil dólares que llegarán en beneficio de la familia de Agape Transportecio por la ayuda brindada. Esperemos que Dios siempre siga bendiciendo. Y así como Agape Transportecio nos ha apoyado en el primer matching fund, nosotros es octavo. Nosotros esperamos que otras empresas también se identifiquen con nosotros o para las personas que nosotros trabajamos. Y en un año próximo nos ayuden en otras actividades que tenemos. Muchas gracias y esperamos que Agape siga progresando y avanzando cada día más. Yo quería darle las más expresivas gracias a Agape que nos hace pensar más allá de nuestros proyectos. En esta fundación que es un proyecto tan hermoso que cada día nosotros nos cojamos una meta diferente para poder lograr todo el beneficio para esta hermosa causa. Quiero agregar que también hay un de 200 niños, hay otro de 90. Tenemos también el proyecto de la escuela técnica que ya se va a seguir en la construcción. Y exhortamos a todas las personas, especialmente a los liceianos también que colaboren con nosotros, que se incorporen a este proyecto tan significativo para toda la comunidad. Y no solamente, como dijo el presidente, no solamente del liceo, tenemos constancia de que, por ejemplo, en el ancianato que tenemos allá 15 ancianos, vienen las diferentes comunidades comunidades. Y además de eso, hay el ancianato ambulante donde la comunidad de liceo y las personas que no viven dentro del ancianato, hay también transportación que lo lleva a pasarse el día allá y luego lo llevan a sus hogares. Personas que no tienen nadie que lo atienda, que viven solos. Y también hemos pensado en eso de hacer ese que esa ayuda. Eso. Bueno, esa es la fundación, o sea, una entidad digna de ayudar. Y por eso es que háganme, en el caso de nosotros, también con la ayuda de varias entidades, varias personas, o sea, un grupo de voluntarios de acá y de la República, también allá de la fundación del CEI, pues ayudaron a que este dinero se recaude con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Hubieron otras compañías que cooperaron con esto, pues Clash, Metro Luxury, Mr. Hancho, el Dr. Alba, un sinnúmero de personas y entidades que ayudaron también para que esto sea posible. O sea, nosotros empezamos, Agape empezó, Arranco, y esa cantidad fue posible con la ayuda de cada uno de los miembros, lógico. Somos, ¿cuántas directivas? Trece. Trece, trece. Y un grupo acá voluntario, todo voluntario, y todo lo que se recaude acá va a esa causa allá, la Fundación Monumento Viviente del CEI al Médico. Nosotros, lógico, nuestro lema acá, me voy a invitar a la maestra para que identifique un poquito a Rafael, nuestro lema aquí en Agape, mi familia, mi esposa, Olga, mis hijos, de parte de cada uno de ellos, gracias, lo hacemos, esto lo hacemos porque por gracias damos lo que hemos recibido de gracias. O sea, somos inmerecedores a veces, pero damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, si le caemos atrás el dinero, nunca va a haber suficiente dinero que te satisfaga a una persona. Es decir, que lo que Dios te da, el dinero, los recursos, talentos, tu energía, tus recursos, son para ayudar a otros. Están destinados para eso y así debe ser. Es nuestro corazón en Agape siempre cooperar con lo que podamos y seguiremos dando por gracia porque el día que paremos de dar, ese día deja de rendir la bendición. Igual que la viuda, cuando se le acabaron las vacías, cesó el aceite entonces. Nosotros no pensamos que el aceite de bendición va a cesar en Agape porque aquí vamos a seguir dando, dando hasta que podamos y donde sea necesario. Amén. A todos ustedes, gracias a cada uno de ustedes. Presidente, ahora ahí el cheque oficialmente, 20 mil dólares en pesos dominicanos, me imagino que es que busco un saco. 20 mil dólares, a través de estos 20 mil dólares que ustedes oyeron que doblamos más de 50 mil dólares en total que van a ser extremadamente de ayuda para un subnúmero de personas. No solamente para la comunidad, para el pueblo de Licea y al medio, sino de todo el país. Tenemos entendido que ya vienen personas, por ejemplo, a uno de los proyectos que es un hospital de Ovo. O sea, por ejemplo, en Licea no hay ni un bispo ya, no hay una persona porque ya todo lo arreglamos y gratis. O sea, y de toda la región. Los viejitos, o sea, es un proyecto digno de seguir. Ustedes lo pueden chequear en los medios, en el website, monumentovivienteny.org y pueden seguir donando también, lógico. Esto fue una vez y entonces usted puede seguir cooperando. Si no tuvo la oportunidad, en el website puede seguir cooperando para esta fundación. O sea, mientras encontramos cosas dignas de que los recursos sean utilizados correctamente, ahí estaremos. Un grupo de voluntarios, vamos a estar para eso, donde se necesite. Y haga, si quieren viajar seguro, haga. ¡Vamos allá, haga! Señor presidente, le hago entrega de esos 20.000 maracas, como dice el día 20 de junio. Muchísimas gracias. Pueden estar seguros que esta cantidad de dinero llegará intacta a la Fundación Monumento Viviente de Licea y al Medio y todos los programas que la componen. Todo el dinero que la Fundación de Nueva York recauda llega íntegro allá. No tocamos ni un solo centavo. Esa es la tradición y esa es lo que queremos mantener. Luchamos, trabajamos, un grupo humilde de personas, pero con mucho amor y mucha dedicación de hacer las cosas cada día mejor en beneficio del prójimo. Recordamos también que la Fundación Monumento Viviente de Nueva York se compone por 13 miembros del consejo directivo y también tenemos un consejo consultivo. En total somos más de 20 personas que estamos aquí elaborando. Aquellas personas que deseen ayudar a las comunidades de República Dominicana pueden integrarse a esta magna obra, la Fundación Monumento Viviente de Nueva York. También vamos a agradecerle a una persona que siempre ha ayudado a la Fundación, que nunca sale aquí, nunca se ha visto en revista ni en el frente, que cariñosamente le decimos Mimi, la hermana de Mario, que está detrás de cámara en estos momentos, porque está firmando. Ella siempre colabora y ayuda con la Fundación, tanto en la edición de la revista y en otras actividades. Vamos también a pedirle al Señor que le siga dando bendiciones, muchas bendiciones, a Ágape, a sus integrantes y fundadores, a Mario, su familia, incluido a su hermana Mimi, todos, la esposa, los hijos, que los siga bendiciendo, Mario, porque tú estás contribuyendo con una obra muy grande para nuestro país. Dios te bendiga, a Ágape, a ti y a tu familia. Bendiciones. Debemos resaltar también el nombre de nuestro padre fundador, el padre Darío Tavera, de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Un ser humano que ha tenido una visión muy amplia toda su vida y que ha trabajado en favor de todo ser viviente. Con todos los proyectos que ha fundado, el Monte de Oración, el Centro Vocacional, Casa Universitaria, donde las personas de más escasos recursos de toda la geografía nacional y República Dominicana, que no tienen la más mínima posibilidad de estudiar en la capital, tienen un hogar y el apoyo para hacerlo. Así que Dios bendiga y le dé mucha salud a nuestro padre fundador, Darío Taveras. Amén. Me gustaría que dijeran su nombre cada uno, por favor, de izquierda a derecha. Por favor. Sí. Bueno, mi nombre es Frank Cáceres. Cariñosamente me dicen Chicho. Soy miembro de la fundación. Llegué a ocupar el cargo de la presidencia por un periodo. También fui tesorero por un periodo también en la fundación. Y ocupé brevemente la secretaría de... ¿Cómo que le dicen? De comercio. Que tiene el tuyo, hermano de Juiz Estrudis. Ah, secretaria. Secretaria. Brevemente. O sea, que haya pasado por todos los cargos y estamos todavía contribuyendo con la fundación como un miembro más del consejo directivo acá en el norte. Yo soy Ángela Cáceres. Cariñosamente. He formado parte desde los inicios de la fundación en Licea al Medio. No solamente aquí. Formé parte del programa de educación para la escuela. Y ahora mismo soy miembro activo aquí como del consejo consultivo. He sido sustituta de la secretaria en varias ocasiones. Mi nombre es Dexis Matista. Yo vivo en New Jersey. Yo, mi esposo y yo de muchos años somos amigos del padre Rahil Tavira. Y así, en una visita que él hizo a mi casa, me invitó a una comida de la fundación. Y desde eso hace 14 años. Y todavía yo participo todos los años. Y cada día tengo más ánimo, más amor, más deseo de seguir ayudando a Monumento Viviente. Mi nombre es Eferino Cruz, actual presidente de la fundación. Hemos participado en muchos grupos. Pastor Algo de Mil, Camino de Acción aquí en Nueva York. Estamos en la disposición siempre de continuar trabajando. Un favor que no vas a necesitar. Gracias. Mi nombre es Mario Sena. Soy miembro de la directiva de la fundación. Y tengo la bendición de ser el presidente de Águas de la Fundación. Y fue vicepresidente de la fundación. Tres años. Gracias. Mi nombre es Yulita Genao. Soy miembro de la directiva. De hace unos tres, cuatro años. Y soy encargada de las redes sociales. Y muy feliz de pertenecer a esta fundación. Que Dios nos la bendiga. Y el vicio, Rodríguez, ponen un granito de arena a la fundación. Gracias. 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 Gracias.